Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cookie. Hoy os traemos una idea deliciosa para vuestro desayuno o merienda. Vamos a prepararos esta mermelada de piña y vainilla. Si queréis saber los ingredientes que lleva y cómo prepararla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola Juanán! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Una piña que esté bien madura. Utilizaremos 80 gramos de azúcar por cada 100 gramos de piña una vez la hayamos pelado y troceado. El zumo de un limón. Y nosotros también le añadiremos las semillas de media vaina y de vainilla. Es un ingrediente opcional pero de un toque muy rico. Comenzaremos la receta pelando y cortando la piña. Y aquí tenemos toda la piña que hemos conseguido. El total es un kilo, así que utilizaremos 800 gramos de azúcar. A continuación lo que haremos es triturar la piña. En este caso la vamos a hacer con una batidora de vaso. Pondremos la piña. Añadiremos el zumo de limón. Y trituraremos más o menos un minuto. Una vez tengamos ya la piña triturada, le añadiremos el azúcar. Y volvemos a triturar un minuto más para que el azúcar se mezcle. Pondremos esta crema de piña en un bol. Añadiremos ahora las semillas de vainilla. Mezclaremos un poco. Y añadiremos también la piel de la vainilla, ya que también aportará mucho aroma. Lo que haremos ahora será taparla y dejarla reposar en la nevera unas 12-24 horas. Una vez la piña ya ha reposado, en nuestro caso ha sido de un día para otro, le quitaremos la vainilla de vainilla. Y lo pasaremos ya a una olla para ponerla a cocer. Y lo pondremos a cocer a fuego lento. Dejaremos que la mermelada se vaya cociendo a fuego lento unos 25-30 minutos hasta que esté lista. Es importante que vayamos removiendo todo el rato para que no se nos pegue. Para comprobar que la mermelada está hecha, lo mediremos con un termómetro. Y deberá marcar 105 grados. Cuando tenga 105 grados estará perfecta. Otra forma es poner un poquito de cantidad en un platito y dejar que se enfríe. En cuanto tengamos la textura que nos gusta, también estará lista. Hemos esterilizado estos botes de cristal con tapa de metal durante unos 15 minutos. Y lo rellenaremos con la mermelada caliente. Y mientras aún esté la mermelada caliente, lo que haremos será cerrarnos y darle la vuelta. De esta forma la de vacío. Y los dejaremos boca abajo hasta que se enfríe. Y así de rica ha quedado nuestra mermelada de piña y vainilla. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! Gracias.